Escuche un consejo importantísimo para la residencia permanente. Personas que tienen un arresto o antecedentes criminales todavía pueden calificar para la residencia. Cuando hay antecedentes criminales, el abogado Ristro Villep ayudará a lidiar con las preocupaciones y complicaciones. Porque en este país, somos inocentes hasta que nos encuentren culpables. El abogado Chris también es inmigrante y trabajará su caso como si fuera su caso. Llámele para una consulta gratuita al 559-264-6585.